Estamos contentos y agradecidos, Señor, por la misericordia que usted tiene en nuestra vida, Señor, porque no ha faltado alimento en nuestra mesa, Señor amado, yo les conozco, Señor, la condición de cada familia en cuestión a su economía, pero yo sé, Padre, que usted proveerá lo que sufrirá. Su palabra dice que en una ocasión nuestro Señor Jesucristo hizo salir unas monedas de unos peces, Señor, también sabemos que usted hizo ropa el agua de la peña, Señor, también conocemos que usted alimentó al pueblo de Israel por 40 años, usted los llevó por el desierto y nunca les faltó comida, nunca les faltó vestido ni calzado, Señor, porque usted es el dador de todo. Gracias, Señor, por la economía, Dios, de cada familia. Dice que si en la boca la economía ha sido quebrantada, usted la restaplará, el Señor, en el nombre de Jesús. Amén, que amén, gloria a su nombre. ¿Pueden pasar, hermanos, a revisitar su ofrenda, su invierno de esta reunión? Amén. ¿Son bendecidos, hermanos? Amén. Me gloria a Dios, somos un buen número de hermanos, algunos andan fuera de la ciudad, como los hermanos Borja, andan fuera de la ciudad. La familia es crisis, pues ustedes saben que también andan fuera de la ciudad. Ya iba a regresar en estos días, pero fue ahí hubo contacto con una persona, pues, que traía el contagio, el COVID, y por esa razón, Cristo nos ha regresado. Amén. Queremos dar gracias a Dios por todo. Hoy, en ese día, la linda está de quinceañero. Amén. Queremos darle un abrazo a la linda, y si usted puede echarle una llanada o llevarle un pastelito, aunque sea de píxil. No pasa nada, no pasa nada. Felicítelo, y honrelo, porque él es parte del ministerio de nosotros, amén. Así que le damos un gloria a Dios por la vida, la linda, lo bendecimos, y le damos gracias al Señor. Su vida hoy en ese día, en especial, le está cumpliendo un año más de vida. No sé cuántos, pero... ¿Hay ocho, yo creo? Amén. Esa, son chingos, ¿verdad? Son chingos, son chingos. Son lindos chingos. Bueno, hermanos, pues yo me retiro, sin antes bendecirlo, sin arreglarse a Dios por sus vidas, ya mi esposo va a orar para hacer despedidos, amén. Dios les bendiga. Amén. 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 Amén, Dios, amados, hermanos. ¿No se usaron la palabra del Señor? Amén. 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 Ya cuando me están con ustedes, hermanos, es que recuerden que somos todos los trabajadores y para eso se necesita estudiar, sacar un buen tema para que lleguen hasta sus corazones, hermanos, y el Espíritu Santo es el que se ha desplazado. ¿Vale? Entonces, agradecemos a Dios, a mi esposa, a mi mujer. Ahora que ando yo trabajando en mi casa, pues, a esta arte, eso nos ha echado una pulmada de la mano, barba, y la verdad que gracias a Dios, a mi cabrera que he estado ahí con nosotros, apoyándonos en el quehacer, hermanos, la limpieza, pues, estamos ahí carabalos, y, bueno, pues, si leemos la Biblia, pero no hemos sacado de una mano. Entonces, bueno, bueno, este, ya no sé lo que les digo, ¿qué es lo que les digo? 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 Entonces, agradecemos a Dios, por la vida de mi esposa, a la que, oiga, plancha, lava, trapea, y luego habla con las personas que me están ayudando, Dios me puso personas que vamos ahí, que llegaron a su casa, a ayudarme, me llegaron ahí, sudando la boca, ¿verdad? Este, bueno, vamos a ayudar, porque, gracias a Dios, Dios conoce mi corazón, es nuestra mensedad, hermanos, ya, yo quisiera estar sentado, dentro de la Biblia, un rato, hacer cosas que antes hacían, no he podido últimamente, pero ya tengo la vida de mi casa, pero agradezco a Dios, por la vida de mi esposa, que predica, hoy, hermanos, de verdad, es que, es un pino de la gente, nuestra mujer, que hace todo, hermanos, ¿verdad? Y mientras, estamos ahí, recolgamos, la verdad, la verdad, bendigo mucho la vida de mi esposa, este, uno, pues, hace comer, lo que está ayudando, y es como, la verdad, pero ella es una persona, trabaja, digo, ya quieres acabar, pero sí, y ya, por favor, vamos a terminar, y damos gracias a Dios, hermanos, verdad, porque Dios ha sido bueno, gracias a Dios, por el esfuerzo, por el valiente, por el esfuerzo, por el esfuerzo, por el esfuerzo, damos gracias al Señor, por su vida, la linda, Dios te bendiga, no estás solo, bueno, no te sientes solito la linda, porque no está pretty, pero bendecimos la vida, de la linda Cruz, que la linda, no es cierre la puerta, la linda, cierra la ventana, la linda, traete la llave, la linda, llena agua, una bendición, que vale, que vale algo, no, porque Dios te brilla, usted haga, repítame ahí, la linda, amén, entonces, la linda, es una persona, que nos ayuda mucho, en el ministerio, hermanos, apenas dijo, que vamos a traer agua, y a traer su carro, no sé, el tiempo, no sé de dónde la saca, la linda, y ahí viene, la linda, Dios te bendiga, gracias, por todo el esfuerzo que tú haces, Dios te conserve, muchos años más de vida, no estás solo, tienes una familia, que está hablando por ti, para que Dios te bendiga, en tu trabajo, ahí, en la facultad, donde estás estudiando, y que te dé las fuerzas, que haría, para poder dirigir tu familia, que puedan concluirse, tus planes y proyectos, que tienes en el Señor, Dios te bendiga, y muchas felicidades, nuestro hermano, Nalito, un corte abrazo para ti, el pastel, bueno, a la hora que gustes, llegar a mi casa, Nalito, empolvado, pero no, hay pastel, ¿qué más te puede? ¿A todo? ¿Qué dijo? Saúl. Ah, Saúl, ¿qué es eso? Saúlito, es un rayado de huevo, que no lo hagas, un rayadillo de huevo, dije, Saúl, Saúlito, es un niño muy especial, hermano, muy lindo, y él siempre anda, son corrientes, siempre anda feliz, y contento, porque eso es lo que Dios lo hace feliz, ¿verdad? Saúl, muchas felicidades, para Saúl, ¿verdad? El que hace el pastelito, la cohesión, ¿sabes? Gloria a Dios, él también cumplió años, ¿quién más cumple años? Nadie, nadie, no puede, no puede, ni de eso, ¿cómo es eso sobre tus pies? Y vamos a orar por ellos, y me decimos a nuestros hermanos, que están fuera de la ciudad, que los extrañamos, ¿verdad? Que nuestros hermanos, como César, él salió un día de ayer, para que usted esperaba, la cruz, y ya bendiciones, está allá César, bendiciones a Carlita, y a Isabel, estamos orando mucho por el Isabel, y a Carlita, que ya el Señor, le dé su pronta sanidad, y ya esta semana, pueda estar aquí con nosotros, en Cristo, y verdad también, que pueda estar aquí con nosotros, también en la chiquitina, no sé quién más, después de la ciudad, y ahorita no, ya llegó yo, y ahorita, vamos a orar por los, este, complejeros, y oramos para hacer despedidos, y Dios los bendiga mucho, que se nos va a orar, Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, de una manera especial, Señor, que tus hombres, en la vida del Seúl, como hasta ahorita, bendice su vida, con la lencia de su vida, Padre, y que tú sigas, Dios mío, dándole esa felicidad, cada día, Padre, que lo sigas, haciendo, crecer, y amarte, a ti, Señor Jesús, en esta noche, ponemos en tus manos, la vida del alito, Señor, que Él es una parte, muy importante, porque nos ayuda, en el ministerio del Señor, bendice su vida, bendice su trabajo, bendice su familia, bendice, todo lo que Él haga, Señor, en el nombre de Jesús, regamente, Padre, y que la cobertura, sobre la tuya, Señor, esté sobre Él, en esta hora, porque es una persona, Padre, temerosa de Dios, que te sirve, Señor, en el nombre de Jesús, bendice la vida de mi hermano, la lito como tú, Señor, en el nombre de Cristo, Jesús, Amén, Señor, despídenos en paz, también a todos nosotros, gracias por tu palabra, por tu mensaje, Señor, por la administración, en esta hora, a todos aquellos que llegaron temprano, Padre, para que lleven el discipulado, Señor, que hoy está trayendo, la Maestra, Señor, en el nombre de Jesús, bendice el Señor, para que ellos puedan aprender, el discipulado, juntos, Padre, con nosotros, en el nombre de Jesús, despídenos en paz, mando de tu presencia, y bendice en cada familia, que representa, casa de Dios viviendo, bendiciones, a todos, que es sano, en el amor, de Cristo, ah, si, Sofía, perdóname, si, si, aquí, Sofía, yo, 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 Sofía, vas a entrar, Ah, perdóname, los cursos, vamos a hablar, vamos a hablar, ¿por qué más llorando? ¿Dónde? Vamos a hablar, por shopping, el Señor, pobre, en ella, en la actividad mañana, son los cursos, vamos a hablar, el Señor, pobre, para los hermanos, en el nombre de Cristo, Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos, únicamente, en esta actividad, en el nombre de Jesús, y que el Señor, pobre, de una manera especial, que Él, te dé, esa sabiduría, esa gracia, en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, y que de una manera especial, tú estés cursando, esos temas, esos cursos, de una manera sobrenatural, en esta actividad, en el nombre de Jesús, y que el Señor, se mueva, en tu vida, en el nombre de Cristo Jesús, amén, gracias, leemos en tus manos, amén, gracias a Dios, en el nombre de Dios, gracias hermano, recuerden, que es el próximo domingo, para que esté, con los cursos, no te escucho, mi vida, bueno, las notas se van a suspender, porque es crítico, salita, anda ocupado, en los pernos del pentadón, y bueno, vamos a recuperar, a recuperar un ratito, porque si no, sentimos graciosos, perdón, bendecimos la vida, de la joven, Sarita, perdón, perdón, estoy hablando, y después, yo no, como es tu, ¿verdad? Sarita, hace tiempo venido, ¿verdad? Y bueno, como le decimos a Sarita, que siga viniendo, ¿verdad? ¿Te querías la bendiga? Amén, yo te bendiga, saludar, y te queremos ver por ti, ¿verdad? ¿Sí? Yo te bendiga, saludos a todos, bendiciones, un fuerte abrazo, bendiciones a todos, bendiciones a todos, en la plataforma también, bendiciones, un fuerte abrazo, les amo, y la iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!